Yo te voy a leer frases de canciones tuyas y vos tenés que decirme qué canciones. Esto es Adivina tu canción. Ok. Porque en realidad no sabes lo que duele darlo todo por alguien que no te quiere. Ya no vuelva. Correcto. Como Duco y Emilia era lo nuestro y ahora solo quiero tenerte lejos. Te mentiría, Remy. Es esa. Tenía de fondo de pantalla el último beso en la playa. Cuéntame. Con Litquila, perfecto. Perfectamente. Pero no sé a vos que te dijeron, yo no ando pensándote. Sí, pero no sé a vos que te dijeron. Correcto. Volver a estar solo un tiempo para saber lo que quiero y revivir los momentos donde estaba contento. Eh, de vuelta, con el osco. Sí, sí. Que te agarraba. La última. ¿Qué culpa tengo yo de enamorarte? ¿Qué culpa tengo yo de enamorarme? Es casualidad con la tulis. Correcto. Bien. Estás en plenas condiciones para su grito de votar. Por lo menos me funciona un poquito la memoria.